¿Has soñado alguna vez con recibir una noticia que cambie tu vida, como ganar la lotería o recibir una gran cantidad de dinero de forma inesperada? Esa realidad está más cerca de lo que piensas. En este video, te enseñaremos a activar tu suerte con talismanes poderosos que pueden guiarte hacia la riqueza que mereces. Con solo dos simples elementos y rituales fáciles de seguir, podrás manifestar un milagro financiero en tu vida. Prepárate para abrir las puertas de la abundancia y hacer que tus sueños se vuelvan tangibles. Bienvenidos a El Monje Latino. Soy Dalai García, y hoy tengo algo especial para ustedes. ¿Alguna vez han soñado con ganar la lotería y cambiar su vida para siempre? Hoy es el día en que esos sueños pueden convertirse en realidad, sin muchos rodeos ni complicaciones. En este canal, nos enfocamos en ofrecerles estrategias sencillas, consejos prácticos y la inspiración que necesitan para atraer la suerte a su vida. Prepárense para descubrir cómo ganar hoy la lotería y darle un giro increíble a su destino. Vamos a comenzar este viaje juntos hacia el éxito y la prosperidad. Comencemos este emocionante viaje juntos. Antes de comenzar, te invito cordialmente a suscribirte si aún no lo has hecho, ya que cada día comparto contenido diseñado para ayudarte a alcanzar tus metas financieras y vivir una vida de abundancia. Además, no olvides darle like a este video y compartirlo con tus seres queridos para que también puedan beneficiarse. Para este ritual vamos a usar unos granitos de arroz. El arroz, el grano de la abundancia y la fertilidad. El arroz es un símbolo universal de abundancia y fertilidad, y su uso en rituales de prosperidad es común en muchas culturas. Historia y simbolismo. En culturas asiáticas, el arroz es un alimento básico y se asocia con la vida, la fertilidad y la abundancia. En las bodas, por ejemplo, arrojar arroz a los recién casados es un rito para desearles prosperidad y felicidad. En América Latina, el arroz también tiene connotaciones de buena suerte y abundancia. Propiedades mágicas. Abundancia y prosperidad, el arroz es un símbolo poderoso de abundancia. En los rituales, se usa para atraer riqueza y éxito material. Su energía nutre y amplifica las intenciones de prosperidad. Fertilidad y crecimiento. El arroz promueve el crecimiento y la multiplicación, propiedades esenciales para rituales de manifestación y atracción de riqueza. Este crecimiento simbólico es lo que hace del arroz un ingrediente ideal para rituales destinados a aumentar la fortuna. Estabilidad y seguridad. Como alimento básico, el arroz representa la estabilidad y la seguridad. En un ritual, esta energía asegura que la prosperidad atraída sea duradera y estable, no sólo un golpe de suerte pasajero. Uno de los aspectos más destacados es su capacidad para absorber y retener energía. En los rituales de manifestación, se utiliza el arroz como una herramienta para cargar con intenciones positivas y energía abundante. Al incorporar el arroz en nuestros rituales, estamos infundiendo nuestras intenciones con la fuerza y la vitalidad necesarias para atraer la prosperidad y la salud a nuestras vidas. Además, el arroz es un símbolo de fertilidad y crecimiento. Al sembrar semillas de arroz en nuestros rituales, estamos plantando las semillas de nuestra propia abundancia y prosperidad. Este acto simbólico nos recuerda que, al igual que el arroz que crece y se multiplica, nuestras intenciones también pueden florecer y expandirse, llevándonos hacia una vida llena de bienestar y opulencia. ¿Pero cuántos granos de arroz le agrego? Bien, no te preocupes. Simplemente agárralos con tus dedos y agrega los que caigan dentro, así ya estará bien. Recuerda que el arroz es el grano de la abundancia y la prosperidad, por ello lo vamos a utilizar hoy en este talismán. No puede faltar la protección y la buena suerte, y por eso vamos a utilizar tres clavitos de olor. Con tres será suficiente, uno, dos, uy, se ha caído, dos y tres. Listo, tres clavitos de olor. Y ahora sí, nos queda el último ingrediente súper importante en este ritual, que es un elemento que llama a las energías de la buena suerte, la prosperidad y, además, también el amor, y es la canela. Puedes romper una cañita de canela y lanzar unas astillas dentro, con unas poquitas será suficiente, que es justo lo que voy a hacer yo. Troceamos la canela. Si no, siempre puedes agregarle canela en polvo y le agregamos un poquito de canela. La canela, la especia de la prosperidad. La canela, conocida por su sabor y aroma distintivos, tiene una rica historia de uso en la magia y la espiritualidad. Su importancia en los rituales de atracción de riqueza y prosperidad se basa en varias razones. Historia y simbolismo. La canela ha sido valorada desde tiempos antiguos. En Egipto, se usaba en los procesos de embalsamamiento y como ofrenda a los dioses. En la India y China, ha sido empleada en la medicina tradicional y en rituales sagrados. Su aroma cálido y estimulante se cree que eleva la energía vibracional del espacio, atrayendo así fuerzas positivas y beneficiosas. Propiedades mágicas. Atracción de la prosperidad. La canela es conocida por su capacidad para atraer el dinero y la abundancia. En muchos rituales de prosperidad, se quema canela en forma de incienso o se usa su polvo en el hogar para invocar la fortuna. Aumento de la energía positiva. El aroma de la canela es estimulante y revitalizante, lo que ayuda a elevar el estado de ánimo y la energía del entorno. Esta elevación es crucial en los rituales de suerte, ya que un ambiente positivo es más propicio para manifestar deseos. Potenciador de rituales. La canela se utiliza a menudo para potenciar otros elementos en un ritual. Su energía amplifica la eficacia de los otros ingredientes, como el laurel y el arroz, haciendo que el ritual sea más poderoso y efectivo. Además de su capacidad para atraer dinero, la canela es conocida por su capacidad de manifestar cualquier cantidad de riqueza en un tiempo récord. Cuando se usa con intención y enfoque, esta especie puede acelerar tus deseos financieros, ayudándote a materializar tus metas económicas con sorprendente rapidez. Puedes espolvorear canela en tus espacios de trabajo, incluirla en baños rituales o quemarla como incienso para potenciar tus afirmaciones de riqueza. La canela no solo atrae dinero, también ayuda a eliminar bloqueos financieros, permitiendo que la abundancia fluya libremente en tu vida. Más allá del dinero, la canela también tiene propiedades que promueven la salud y el bienestar infinito. Su energía no solo se centra en el plano material, sino que también equilibra y revitaliza el cuerpo y el espíritu. Usar canela en rituales de salud puede ayudarte a mantener un estado físico óptimo y a atraer energías curativas a tu vida. La combinación de abundancia financiera y salud robusta crea una base sólida para una vida plena y exitosa. Al integrar la canela en tus prácticas diarias, estás estableciendo un ciclo positivo de bienestar y prosperidad que se refuerza a sí mismo, brindándote no solo riqueza, sino también una vida llena de salud y vitalidad. La buena suerte tiene relación directa con las energías del dinero y también con la energía del amor, que es la energía más poderosa del universo. Así que ahora, para finalizar, vamos a direccionar estas energías tan elevadas hacia nosotros. ¿Y con qué lo vamos a conseguir? Con nuestro perfume. Utiliza el perfume que uses habitualmente, le echamos un chorrito y listo. Lo cerramos y ya estará. Acabamos de crear un amuleto para traer la fortuna y la buena suerte en general. Esto nos ayudará a conseguir todo aquello que deseemos en estos momentos, sobre todo aquello que tenga relación directa con nuestro dinero. Muy importante, ¿dónde lo vas a llevar? En tu bolso, que te acompañe siempre, porque estará acompañándote energía de buena suerte y fortuna. Llevar talismanes en tu billetera es una práctica antigua que ha demostrado ser altamente efectiva para atraer la abundancia financiera y manifestar dinero en tu vida en tiempo récord. Estos pequeños objetos no solo son símbolos de buena suerte, sino que también actúan como poderosos imanes que atraen la energía positiva del universo hacia ti. Al mantenerlo cerca de tu dinero, estás alineando tus intenciones con la vibración de la riqueza y el éxito. De esta manera, cada vez que abres tu billetera, estás reforzando tu compromiso con la prosperidad y la abundancia. La presencia de talismanes en tu billetera no solo afecta tu bienestar financiero, sino también tu salud general. La energía positiva que estos amuletos emiten puede influir en tu bienestar físico y mental, creando un entorno de equilibrio y armonía. La conexión entre la abundancia financiera y la salud infinita es profunda. Cuando tus preocupaciones económicas disminuyen, experimentas menos estrés y más tranquilidad, lo que se traduce en una mejor salud general. Al llevar estos talismanes contigo, estás invitando a la abundancia y la salud infinita a formar parte de tu vida diaria, transformando tu realidad de manera profunda y duradera. Por lo que esto debe acompañarte durante un mes completo, 30 días. A los 30 días, te sugiero que reemplaces estos elementos, puedes guardarlo y lanzarlo sobre tierra, y después lavas bien el tarrito, lo recuperas y realizas nuevamente este ritual con elementos nuevos. Hazlo con mucha fe, con mucho amor, con energía elevada y visualizando desde ya cómo tu vida cambia, cómo tu vida mejora y cómo eres una persona con mucha, mucha suerte. Te garantizo que si lo haces así, desde ya vas a empezar a sentir sus grandes beneficios. Este es espectacular, te recomiendo que lo hagas ya, no esperes, porque este tarrito te traerá grandes oportunidades a tu vida. Ya verás cómo las bendiciones empiezan a llegarte. Llévalo siempre contigo, procura que no se te abra, mucho cuidado con eso. Y ahora sí, ya lo hemos activado, vas a dormir con esto, lo vas a guardar debajo de tu almohada, y esto es un talismán que te va a durar muchísimo tiempo, hasta que sientas la necesidad de reemplazar estos elementos, entonces vuelves a este vídeo. Lo importante es que esto forme parte de ti durante la noche, que es cuando emitimos esa energía especial, recuerdas, con mucha fe, mucho amor, y ya verás cómo, en muy pocos días, me lo agradeces mucho. Espero de todo corazón que este talismán te haya gustado. Ponlo a prueba y cuéntame tus excelentes resultados. Si te ha gustado esta información, escribe en los comentarios, yo soy prosperidad, abundancia y felicidad. Gracias por tu apoyo compartiendo esta información. Les deseo muchos éxitos y prosperidad. Gracias por acompañarme en este episodio de, el monje latino. Recuerden, la clave para ganar la lotería no solo está en los números, sino en la actitud, la persistencia y la confianza en uno mismo. Si aplican los consejos que hemos compartido hoy, estarán un paso más cerca de alcanzar ese sueño. No se olviden de suscribirse al canal, activar las notificaciones y compartir este contenido con sus amigos y familiares. Juntos, podemos crear una comunidad de ganadores que transforman su vida con cada paso. Soy Dalai García y les deseo mucha suerte y éxito en su camino. Hasta la próxima.